está este Javier Cabrera y está este Javicho no me pueden ver no me pueden ver pero acá yo los estoy viendo estoy grabándolos mando un saludo para la gente de Santa Beatriz un saludo para toda la gente ahí de Santa Beatriz Javicho 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 cómo está la cosa por allá cómo está tu hijo no sabes qué te digo acá hay un periodista también de acá estamos pasando la delantera verdadera delantera son la rosa cuando se inició la esposa de Papichos ha hecho un unos pergaminos he mandado fotos le he mandado un vídeo con la fotos que han publicado y ya hice un vídeo está igualito el buggy oye está encantoso oye sigue jugando la gente o no este ya se retiró ya está vieja ya se están pagando 500 dólares para jugar por la academia de Madrid a qué hora han empezado la juega a qué hora han empezado a las 2 de la tarde a su madre ya ya el negro Jorge ya ya fue negro Jorge todavía todavía le falta un poquito el mal te lo juro no sabes todo lo que ha hecho la esposa de Papichos nos ha regalado pergaminos y diplomas a cada uno o sea no solo jugadores hinchas hay chicas del barrio que no las vemos años y lindo esto se inició por ti en pena que encima no 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 empezó no no hicieron pero acá estamos maravillados y lo que nos pasamos un momento nos pasamos un momento nos pasamos un momento dorado yo como digo el buggy me fastidia que dice que no soy goleador histórico jajajajaja estafador jajajaja jajajajaja oye pero ahí están pues ustedes ahí están los goleadores ¿cuál es el goleador ahí? a ver digan ¿quién es el goleador? jajajaja jajajaja el argentino azul ay buGGgy ha hecho más gole que tu crea ¿american favoritos? sí claro sí! ¿io puede haber? cochoján ¡ya mira que tu이스 me znajdu, ¿no? ¡ah sí claro! eh se echan las flores se echan las flores solo ¡ajajajaja! oye polito, que pena... ay dime 9 minutos tu emails me has sabido warehouse arriba saca tu mi visa Saca tu bi, sape compadre, hacemos una reunión para que nos entrevisten y de verdad, no te imaginas lo lindo que me ha pasado. Mira, ha venido Johnny, tú no sé si lo conoces, Johnny ha venido en New Jersey. Venido, ¿cómo se llama este? Ricardo Jara, el Chino Kyo. Chino Kyo, claro, lo he visto ahí. En Sarasota, que es como tres horas y media, que ha venido de dos horas. El Bubi, que es como dos horas y media. Claro. Ese.